Uno de los planes más comunes realizados por los turistas e incluso por los mismos habitantes de la isla es recorrer este hermoso paraíso en forma de caballito de mar llamado San Andrés. Motocicletas, mulitas, carritos de golf, hasta incluso bicicletas, son el transporte más apropiado a la hora de pasear, tomar fotos aprovechando los hermosos paisajes, admirar la magia que la naturaleza nos brinda y por supuesto, darle la vuelta a la isla. En el centro de la ciudad existen varios sitios que prestan el servicio de alquiler de estos transportes a precios favorables, siendo los carritos de golf los más utilizados por protección ante un clima tan cambiante y sobre todo por comunidad para disfrutar en compañía. Durante el viaje pueden hacer paradas durante más les apetece y conocer los distintos atractivos que San Andrés ofrece. Hay que resaltar que también se puede hacer el recorrido de la isla en buceta o un bus urbano y parar en los puntos que creas convenientes. Chiba o tren turístico son otras de las muchas alternativas que puedes tener en cuenta a la hora de pensar en visitar San Andrés y pasear por la isla. ¡Suscríbete al canal!